Música Tenemos con nosotros, estamos aquí en el Café Colón de Madrid y tenemos con nosotros a Borja Monpó, compositor, guitarra, de modelo de Respuesta Polar. Modelo de Respuesta Polar, para poneros un poquito en contexto, es un grupo que arrancó aproximadamente por 2011, si no me equivoco, su andadura, y lo forman Fran y Jorge, que son hermanos, y Pau, el batería. Aquí tenemos a Borja. Último disco, Dos Amigos, último disco de Dos Amigos, que he estado escuchando, he estado escuchando hoy, repasando, y no sé con qué palabras podrías definir las letras o las canciones de este disco. ¿Con qué palabras? Pues supongo que con palabras de mucho aprecio, con palabras de agradecimiento, de aprendizaje, y bueno, pues palabras autobiográficas, muchas de ellas, y sobre todo que hablan de la gente que se rodea. Me ha llamado la atención eso que ha dicho de aprendizaje. ¿Qué es lo que has aprendido con este disco? Bueno, he aprendido más todavía, te diría, con los anteriores, y con este todavía no tengo claro lo que hemos aprendido. Tiene muy poquito tiempo. Aquí en Cede Abril lo sacaron. Pero parece que con el tiempo este disco nos va a dar cosas muy buenas, y ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos tocando en sitios en los que nunca hemos tocado, delante de más gente que nunca. ¿Cómo, por ejemplo, para que la gente... Bueno, pues sin ir más lejos, pues el sonorama de hace un par de semanas, hacia atrás. La Plaza del Trigo. La Plaza del Trigo. Qué guaya. Yo creo que nunca hemos tocado, delante de tanta gente. Mira, no sé si conoces esto de Periscope. Sí. Sonorama, aquí ya están diciendo, la gente da corazones, y la gente puede conectar con nosotros. Aquí te están diciendo buenas, y todo esto. Yo no sé si tú manejas tú el Twitter, o no sé si has podido ver, creo que te hemos dejado una mención. Sí, he retuiteado. Vale, lo has retuiteado, por eso, para que todos los seguidores, por supuesto, de modelo de respuesta polar, pues puedan seguirnos. ¿Y cómo te llevas tú con las redes sociales? Pues me llevo... Es curioso, porque yo me dedico al tema de marketing digital, y si por mí fuera, me cerraba mi Facebook personal. ¿Por qué? Entonces, imagínate cómo me llevo. Es una relación de amor-odio, pero a la vez, bueno, las redes nos han dado prácticamente todo, a nivel comunicación y a nivel difusión gratuita, con lo cual les estoy muy agradecido, si por otra parte me roban demasiado tiempo, y a nivel personal, yo creo que a mí me gustaría estar quizá menos expuesto. Entonces es una relación un poco con la victoria. Aquí están diciendo, Alma, porque les ha salido genial el crowdfunding. Claro, claro, sí, nos debemos totalmente a las redes sociales, y es agradecimiento pleno, pero a la vez, ya te digo, yo mi Facebook personal, si no fuera porque tengo que manejar otras cuentas, yo me lo cerraba. De hecho, hacen hasta preguntas personales aquí, estaba diciendo Jordi Vila que cuando te cortarás el pelo, estaba preguntando. Pues si lo tengo más corto que nunca. Lo tiene más corto que nunca. Así que estamos jodidos. Vale, pues volviendo a su trabajo, modelo de respuesta polar, Borja, yo no sé qué influencias tenéis, porque he estado leyendo aquí un poquito que vuestro sonido recuerda a los 90, yo sé que probablemente esto de las etiquetas no nos guste, pero yo no sé qué influencias, son las que tienes tú a la hora de componer, porque él es el que compone las canciones. Es complicado, el tema de las influencias es muy complicado, porque, mira, sin ir más lejos, yo creo que con la primera maqueta que sacamos, nos relacionaron con grupos que yo no había escuchado en mi vida. He descubierto muchos grupos a raíz de grupos que no se han comparado. Nosotros, yo personalmente, vengo de escuchar más música en castellano y demás, pero sin embargo, Fran viene de escuchar mucha música americana, entonces hay un batiburrillo ahí de grupos que vamos compartiendo y no siempre se refleja. Quizá este disco sí se note más los últimos discos que hemos escuchado durante los últimos años. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Ryan Adams o Dawes o Band of Horses, pero no siempre tiene por qué notarse. De hecho, vamos, hay mucha gente que oculta sus influencias y, sin más, no sé, no es algo trascendental. O sea, ¿tú crees que no es tan trascendental, es decir, la música que escucha el compositor a la hora de desarrollar su arte? A ver, Davo, evidentemente afecta, pero no siempre puedes percibirla nitidamente en sus canciones. Yo no sé, si te dijera que me sé todas las canciones de Meccano, ni lo verías. Bueno, muchas no suenan, ¿no? Pero probablemente de memoria no lo sepamos. Ni lo verías en temas nuestros. Ya, 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 claro. Bueno, por eso, yo me imagino que al que le gusta la música, claro, tienes amplitud de miras de poder escuchar hasta flamenco, ¿podríais escuchar? A mí me gustaría saber más de flamenco. Siempre lo digo, me gustaría conocer más de flamenco, entenderlo y que me llegara más. Mira, aquí están preguntando que qué te inspira. Bueno, dicen que la voz se parece a Dani Martín, yo no sé esto. La voz tuya, la voz tuya, la voz tuya, que se parece a Dani Martín, yo no sé, habrá quien pueda ver ese matiz. Pero aquí estaban hablando de la inspiración. ¿Qué te inspira a la hora de continuar? Bueno, yo creo que sinceramente me inspira, me inspira el día a día, aunque sea un tópico, la verdad que es lo que a mí me lleva a sentarme y tocar. Me inspira mi entorno, me inspira mucho mis amigos, me inspira las personas con las que estoy, bien sea pareja o bien sea... No me digas que este último disco te inspira a tu pareja, porque, vamos, yo creo que la música también puedes vivir, o sea, sentirte reflejado, ¿no? De alguna manera. Y claro, venía yo escuchando esta mañana el disco y, por ejemplo, la letra de Humo, ¿no? Que vaya por delante que ya nos... Habrá que hacerse daño, ¿no? Entonces es como, uff, a la hora ya de empezar una relación ya lo estamos pintando mal, ¿no? Sí, a ver, el cierto es que este disco habla de una relación que ya se dejó atrás, pero hay algunas letras que están escritas durante la relación y, bueno, eso es algo con lo que... Es una exposición con la que yo cuento que va a pasar y que la gente... Pero lo curioso es, más este disco que nunca, este disco habla muy, muy directo de una historia mía, pero, sin embargo, me he sentido muy reconfortado porque la gente no... No se pregunta, no se pregunta a quién le está escribiendo Borja. Simplemente lo hace suyo y no va más allá, con lo cual es una exposición tremenda, pero a la vez la gente no lo toma como tal, lo hace suyo y no se pregunta. ¿Y eso no ha tenido consecuencias en tu vida? No. Venga, referí, porque tu pareja o expareja se pueda ver reflejada en, no sé... Hombre, claro, claro, pero, oye, sí... Oye, Borja, mira lo que has escrito, ¿no? Este disco precisamente... Están diciendo aquí sobre su ex, seguro, están diciendo aquí, no sé... Pero este disco tiene mucho de muy bonito y es precisamente un disco de agradecimiento, hay frases que hablan de mil gracias por quererme o hablan más bien de ella que de mí. ¡Gracias! ¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa, merecía volver a aparecer? He tardado tanto en tener más referencias y ahora creo que puedo continuar. Veremos lo que hacer luego. Y ahora que no sabes en qué punto lo he dejado, deberías volver a preguntar. Si algo de nosotros te ha servido para algo, no lo cuentes. Espero que estés bien. Pues lo tomaremos por el lado positivo, porque ya te digo que a la hora de escucharlo era como apenarse letra tras... Bueno, lo que yo por lo menos he percibido esta mañana, las tres primeras canciones, y eso por lo menos era como eso, como un poco de... ¡Ay, qué pena! Bueno, pero por ejemplo, los dos amigos hablan mucho de ese agradecimiento y de ese... Tú lo vas a superar porque eres mucho mejor que él. Borja lo ha superado. Bueno... Tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo. Te quería preguntar, porque hemos hablado de festivales, hemos hablado del sonorama. El sonorama donde ya han tocado, pero sí es verdad que quedan todavía festivales, porque decimos, los festivales son en verano, pero no solamente ahí en verano, sino que en septiembre y en octubre también tenemos festivales, como es el Granada Sound, creo que nos queda, como es este festival interestenar, ¿no? Sí. En Sevilla, y bueno, y entre otras fechas, porque son varias, en noviembre, les volveremos a ver aquí en Madrid en la Sala Joy. En la Joy Slava, el 17, que estamos con unas ganas increíbles, a la vez que con un miedo tremendo, porque es la sala más grande en la que hemos tocado nunca, y es la presentación en Madrid, pero... No habíais tocado, pero aquí en Madrid ya habíais tocado, por eso. Que Madrid hemos tocado, pero presentando el disco, la última presentación nuestra fue el disco anterior en la Sala Sol. En la Sala Sol, bueno, pero... Sí, bueno, pero duplica en aforo, entonces da un poco de respeto, pero parece que está habiendo mucha alegría con la venta de entradas. Y me están aquí recordando, y este viernes se ve en vuestra tierra, ¿no? Y este viernes estamos en Valencia. Qué bien, ¿no? Estamos en Valencia, que íbamos a tocar en julio, y tuvimos que cancelar porque nuestro bajista se puso complicado. Vaya, vaya. Y casi no recuerdo la última vez que tocamos en Valencia, con lo cual... Y casi no recuerdo la última vez que volví a casa. Con lo cual, en general, nos apetece mucho este fin de semana ir a Valencia. Yo creo que va a haber juerga este viernes, ahí en Valencia, porque además, me estaban recordando que con los planetas hicieron 91. Qué peligro. Y la habitación roja. Y la habitación roja, que también son de Valencia. Qué peligro, ¿eh? Eh... Luego es todo bastante menos de lo que parece. Bueno, estaba diciendo que la última vez no se acuerda de cuando volví a casa, pero... No, no, pero por tiempo no puedo. Valencia de naranjas y limones. Pero... Y cómo es la relación con vuestros compis, en este caso con planetas, con la habitación roja... Eh... A planetas... ¿Cordial? Es siempre cordial. Y la verdad que... Que... Es curioso porque conforme vamos... Nos va yendo un peli mejor y vas relacionándote con grupos que les van mucho mejor, ¿no? Te vas dando cuenta que... Que la gente que está... Arriba del todo, o muy arriba... Es la más agradable. Como es el caso del planeta. Es la más agradable. Es la que está ahí... A gusto, sin ningún tipo de rencor, ni de... Ni están quemados. Yo estoy conociendo ahora gente muy... Muy maja. Yo, no sé, pero hace poco estuvimos con... Lesbians y... Y vino Santi y se presentó y... Y... Y me dijo encantado. Y dije, no, coño, encantado yo. O sea... Es gente muy... La gente que, ya te digo, que... Que realmente trabaja de esto y... Y le va bien. Es bastante encantadora, con lo cual... Una gozada. Y los chicos de la habitación de Mirai llevan años también en esto, es una barbaridad. Claro. Son todos ultramajos. Bueno, aquí estaban diciendo... Hablando, claro, hablábamos de estas bandas, de tipo como Los Planetas, y estaban aquí diciendo... No sé si al tiempo os gustaría... Bueno, aquí este... Bueno, vamos a hacer las dos preguntas. Si algún artista te ha decepcionado, que no nos va a decir... No. No, no. De hecho... De hecho solo hay uno. Vaya. Que me podría... Que me podría... Doler si me decepcionara, y he decidido no conocerlo, por si acaso. Sí. Podemos decir nombres... Podemos decir nombres. Eh... Que es Kike González. Kike González. Y no lo conoces. Me gustaría... No lo conozco. No quiero conocerlo, porque me gusta demasiado, y me gusta demasiado sus discos, como para... Bueno, tergiversar lo que yo entiendo por sus discos, con lo cual prefiero no conocerlo. O sea, tú crees... Es una cosa súper... Ya, sí, sí. No, no. Si... Si oyes... Que igual el tío es encantador, y me hace que me gusten más los discos. Si, de hecho se lo vamos a hacer llegar por redes sociales, pero... Que ahora que no nos escuchan... En plan, Morja no quiere conocerte. Efectivamente. Este es el titular. Pero es porque es tan fan que... Kike González, que bueno están diciendo por aquí. Es decir, tú a la hora de conocer quizá al Kike Persona, te cambiaría el Kike a la hora de escuchar sus discos. Eh... Porque a mí, por ejemplo, si Borja me pareciera un estúpido, yo creo que no dejaría probablemente de escucharte, no sé. Nada. Hay de todo. ¿Sí? Sí. Por si acaso no... Por si acaso Kike por ahora no quiere conocerte, pero bueno, pues vamos a ver si podemos... Podemos lograr ese encuentro. Estaban preguntando antes, que no sé si os gustaría que os recordaran... Es que fíjate que os recordaran que lleváis unos añitos, pero que dijeran que sois una banda influyente. ¿De cuándo influyentes también? Hombre, es complicado... Es... Es muy complicado y hay mucha responsabilidad decir una cosa así. Por el motivo que sea, sí que para el nivel en el que estamos, nos hemos encontrado con muchos grupos que abiertamente nos citan como... Ajá. Como que el último disco les ha influido, etc. A mí me parece, en cualquier caso, que está muy por encima de nuestro nivel, pero que yo, vamos, agradezco infinitamente. La verdad que llevamos muy poco tiempo como para realmente... Cinco añitos. ...influirle a alguien, pero algo hemos visto por ahí. Y nos versiona... Hay como muchas versiones nuestras en YouTube. Y cuando lo veis en YouTube, ¿a ti qué sensación te crea? A mí me... Me deja bastante... Es como una sensación muy, muy rara. Ah. De un tío en su habitación cantando una cosa que yo he escrito, haciéndola totalmente suya y... ¡Ah! Flipante. Te quiero, y habrá que atarlo, tendré que atarlo. Si quieres, podríamos hacerlo. Y vernos, ver en qué ha quedado, aunque ya no digas nada, aunque estemos separados. Ese cariño, ¿cómo lo recibes? Ahora es bastante tímido, en ese sentido. Eh... A mí me gusta, a mí me gusta... ¿Te gusta ese rollito de...? A ver, me da mucho... Me da mucha cosa porque... Apuro. Porque soy una persona bastante tímida en eso, con gente que no conozco, pero... Pero sí me gusta la gente que tiene... que es tan natural de acercarse y decirte, oye, tu disco se ha significado mucho para mí, etc. a mí... La gente que es natural y va de frente, en general, la... lo llevo muy bien y me gusta. Bueno, aquí están diciendo si cantarías con Camila, pero lo que te vamos a preguntar es con quién te gustaría probablemente hacer una colaboración aparte... Bueno, con Kike González no, porque no lo quiere conocer, pero ¿con qué otro grupo...? No lo sé, no lo sé, la verdad que... Sí. Tenemos pendiente, por ejemplo, hemos producido con Ricky, con Ricky Farner, pero tenemos pendiente de salir juntos al escenario posiblemente y no quiero adelantar nada por si no sucede, pero lo adelanto, que me gustaría que en la Joy estuviera... ¿En la Joy? Vale. Que estuviera Farner, ¿no? Sí. Pues ahí está, pues ahí está. Por ejemplo, ¿qué otros amigos podríamos ver en la Joy? No lo sé, todavía... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué quiero sacarle? Como la mayoría de la gente con la que quiero colaborar tienen la agenda, que es imposible, es complicado. Bueno, aquí están hablando de fusiones de música con otro tipo de música, yo no sé si... Bueno, yo no creo que en el siguiente disco veamos un modelo de respuesta polar aflamencado, pero... Bueno, veo más posible un modelo aflamencado, por el motivo que fuera, que yo colaborando... O sea, yo... ¿Colaborando con Camila, por ejemplo? No lo sé. No sé, con todo el respeto. O sea, yo de toda la vida pues he escrito mis cosas y han ido para un sitio u otro. Lo que se me da bastante mal es tocar cosas de otros e incluso colaborar, ¿no? Es como que no se me da bien arreglar cosas de otros. ¿Pero ya has hecho tú alguna... con otros grupos? Pues no, no te han llamado. No. Bueno, digo, no sé, si en Valencia a lo mejor puedes tocar algo como... No, no, no. No hemos hecho todavía ninguna colaboración así. Sería... De momento no. Hemos recibido hace poco una invitación, pero de momento no la hemos hecho. Una invitación que todavía no han hecho y que todavía no nos puede desvelar. Claro, me gusta indagar, ¿eh? Sí, sí. No, es que de hecho me ya me han entrometido así que me gusta ahí indagar un poquito. Eh... Yo me imagino que en vuestros desplazamientos, quería tocar este tema, vais en furgoneta, para arriba y para abajo. Yo no sé porque esto ha supuesto, yo creo, un abrir los ojos, ¿no? Para todos los grupos lo que ha pasado recientemente con Super Submarina. Yo no sé de qué manera os ha llegado a todos los grupos que os desplazáis en furgoneta para arriba y para abajo esos peligros reales de la carretera. Son peligros reales que tiene absolutamente todo el mundo. Yo conozco a gente que es comercial, gente que viaja muchísimo más que yo, que estoy de gira. Es un peligro que nos ha abierto los ojos a los músicos, pero realmente en las noticias cada día sale el tema de los accidentes y es una cosa que a todos nos pilla muy de cerca y nos pone la piel de gallina a conocer historias. No sé, me han contado hace media hora que una madre colgó el vídeo de su hijo que se mató con la moto que se había grabado con la GoPro ese accidente y es como de... pues ya te viajas allá y me dices, me cago en la puta. Sí, pues el tema de la carretera es complicado, es complicado y nosotros en la medida de lo posible intentamos estar lo más descansados que se puede y la persona que vaya a conducir pues... pues es que nunca se sabe. Hay mucha gente haciendo muchas horas e incluso más que la gente de la música. Bueno, aquí están preguntando si vais a ir a Murcia, no saben si a Murcia vais a ir, pero bueno, yo creo que no está por ahora en vuestras fechas. De momento no está. De momento no está, pero en unos días sí está. Pero esperemos. Antes estaban preguntando... Bueno, están preguntando... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Está preguntando Elena. Pues este se llama Borja Monpó. Es el compositor y guitarra de Modelo de Respuesta Polar. Es un grupo que nació en 2011 y que son valencianos y ya te echo más o menos una reseña, por supuesto, por supuesto de... Mira, aquí están aprovechando para promocionar a mi hermano si necesitáis un teclista. Yo no sé si hace falta alguien más en el grupo, pero bueno, nos está hablando de su nuevo disco, que es Dos amigos y de la gira que está haciendo por España. Y antes estaban preguntando un poquito, yendo a los inicios también, cuando estabais en el local empezando con esto y ensayándoos, ¿imaginabais cosas como veros en la Plaza del Trigo en el sonorama que es Subidón? No, no, la verdad que no. Precisamente en el sonorama conté una anécdota que quería contar, que era que... que fue precisamente ahí una vez que estaba de público hace como seis años y tenía... Estaba viendo a New Raymond y yo tenía clarísimo... y tenía clarísimo que nunca iba a estar ahí tocando. Ajá. Y me dio como mucha pena estar ahí, sabiendo que eso nunca iba a pasar. Y sin embargo, pasó. Lo conté por eso, ahí en directo. Con lo cual, te imaginas cosas que no suceden y otras que ni te imaginas suceden. Suceden. Y es muy guay. La verdad que a mí particularmente este tipo de sorpresas solo me las ha dado el grupo. O sea, estas cosas acaban sucediendo, es decir, cuando tienen un sueño, cuando tenemos un sueño, es eso, hay que coger y perseguirlo. Aquí están diciendo que creen que por eso sois tan reales en vuestros directos, pero que no os ha dado tiempo para daros cuenta que, y ahí se acaba la frase, que ya no están en el local del colega tocando. O sea, es como el no despegar igual los pies del suelo, es como estar en una nube, todavía os hace estar ahí. Nos falta, también creo que va un poco por ahí, nos falta un poco venirnos arriba. ¿Te gustaría creértelo más? Es de las críticas que más recibimos a veces, que es que nos lo tenemos que creer un poco más en el escenario. Nosotros venimos un poco de una música que sentimos que transmite mucho, cuanto más en sí misma, en nosotros mismos estamos. O sea... Ya. Pero es un poco esa parte que estamos trabajando ahora, que es mirar un poco más al público, ver... Pero quizás por la presión, no sé, porque aquí están diciendo vas a sentir presión en la Joy, es decir, cuando salgas ahí al escenario... Mira, yo precisamente creo que en la Joy vamos a estar muy a gusto, porque... Pues vais a estar con amigos. nos pasó en la presentación con los mecenas, que de repente salimos y nos dimos cuenta que estábamos todos igual de nerviosos. Tanto los mecenas que venían en exclusiva... Porque habían puesto también la... A nosotros. Entonces... Es como aquí están los que... Yo creo que la Joy va a ser un poco eso, que estaremos todos con las mismas ganas y va a ser un poco de quitar presión y decir, oye, nosotros vamos a tocar y vosotros a disfrutar y va a ser así. Y esperabais, hablando de los mecenas, ese éxito, de este crowdfunding... No, no, la verdad que... Y por supuesto, porque hablábamos con, creo recordar, Second, sí, de cómo les costaba devolver todos esos premios, yo no sé si al final habéis cumplido con todos... Yo sigo... haciendo visitas a correos con un CD solo en la mano que se ha extraviado, me escribe la chica en cuestión y me dice, oye, es que estaba de vacaciones, ¿me lo puedes volver a enviar? Y yo digo, sí, y voy y lo envío uno, o sea, no es que vaya a correos con 30 envíos, sino a veces voy uno a uno y sigo enviando CDs que se van extraviando o vinilos. Es un curro que se nos ha largado más de lo que teníamos pensado, pero... ha sido tan flipante y ha sido... tan beneficioso a nivel relación con el público que no lo cambia absolutamente por nada. Siempre digo que si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, que se tire a la piscina, nosotros lo dijimos totalmente sin pensar. Sí, porque bueno, nosotros en grupos de música le hemos preguntado también a gente, a gente, bueno, ¿creéis que la Joyce era brutal? Bueno, ya estaba diciendo sensaciones que pueden sentir y dice, es que la mayoría de aportaciones, claro, esto es lo guay, flipaba, Miss Cafeína le estaba contando u otros grupos, ¿no? Los que más aportaron fueron de 100 euros, de 15, es para tener presión, ya la tengo, ya la tengo, no hace falta que... No hace falta que lo siga recordando, yo creo, ya tres veces que nos lo ha puesto aquí muchos, pues es eso. Pero, ¿qué es eso? Hablábamos con tipos de grupos que decían, pues no, lo del crowdfunding, no, porque nosotros creemos que nuestro arte nos lo tenemos que producir nosotros mismos, pero claro, es que estamos viviendo un momento en el que la industria musical está bastante tocada, entonces, yo creo que una de las salidas, o por lo menos es mi opinión, el crowdfunding es una buena opción, respetable como cualquier otra. El crowdfunding es una decisión personal y como tal, cada uno tiene la suya. Más indies que nosotros ahora mismo, no hay ni dios. Este es el titular, nadie más indy que nosotros, no hay ni dios. Y sin embargo, estamos llegando a más gente que nunca, con lo cual, lo de ser indy o no ser indy es una estupidez. Sí, porque, de hecho, le criticaban a Miscafeina, le criticaban a Miscafeina de que se habían vuelto comerciales y eso ya dejaba de ser indy, no sé qué te pasa. Yo creo que llegar a Cuanta Más Gente Mejor es una gozada, cuanto mejor le vaya cada uno, es mejor para esos. Nosotros, la aspiración que tenemos es que cuanta más gente entienda nuestra música mejor y, sin embargo, estamos trabajando de la forma más independiente que hemos trabajado nunca, que es yendo nosotros mismos a correos a enviar a los discos y contando con la relación directa con el mecenas que tiene nuestro mail y con el público en general que tiene nuestro contacto personal para preguntarnos cualquier cosa y es curioso, es lo que te digo, se difuminan un poco las líneas de la industria. Es decir, aquí están diciendo ¿la autoedición es igual a ser indy? ¿O...? Ser indy... ¿O qué entiendes tú por ser indy? Claro, claro. Ser indy igual es llevar barba o tener un determinado tipo de estética o no sé... Puede ser indy a nivel... Es que ya no se sabe si estás hablando de la música o si estás hablando de... De un... De un global. De cómo... Cómo llevas tu producto a la calle. Porque nosotros... No... No estamos ni... Es que antes nosotros estábamos en una discográfica independiente. Sí. Y ahora no tenemos ni discográfica. Con lo cual somos más independientes que nunca pero sin embargo estamos más... Llegando a más gente que nunca. Ajá. Es lo que te digo. Es... Es un tema de absurdo y es... Y con las redes sociales y todo... Está todo tan democratizado que es una gozada y... Y... Y a mí me encanta esto. A mí me encanta un poco... Contradecir un poco... La... Lo establecido. A ti te gusta mucho la polémica. Yo no sé si tú tienes un... No, en absoluto no. De dices por lo... No, digo que por lo de contradecir. Pero que... Que tú tienes un Twitter particular. Entráis ahí a... No, no, no. A la guerra o a saco de comentarios o... Ya sabes que si... Me gustaría borrarme mi Facebook personal. Imagínate... Sí, voy a tener Twitter que va. En absoluto no. Y aquí estaban preguntando de otras plataformas. Yo no sé cómo veis de promoción musical. Porque hablábamos antes de que le daba entre comillas pudor ver a otras personas haciendo versiones suyas como YouTube o... ¿Qué otras opciones o YouTube cómo lo veis? Eh... YouTube... Pues es una plataforma en la que alojas prácticamente el recorrido de tu carrera y está muy bien. Es un sitio al que recurrir cuando quieres ver un directo o quieres ver un streaming. Uh-huh. Facebook Live me gusta mucho. Facebook Live. Eh... Eh... Periscope... Eso es lo que le vamos a recomendar. Que se hagan Periscope. Exacto. Periscope me parece también súper interesante por todo esto que estamos viendo. Mira, porque de hecho... De hecho le están diciendo... Eh... Están diciendo que si el grupo cantaría por Periscope podría hacer algún... Sí, claro. Concierto en streaming, pues se lo podemos por supuesto plantear. Eh... Si han visto alguna versión de ellos por YouTube. Sí, nos lo estaba... Nos lo estaba comentando Alma también. Y bueno, eh... Ya para ir concluyendo, eh... 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 En estos festivales, en estos conciertos que quedan, aquí en noviembre, eh... Es que están diciendo aquí Facebook Live porque es la competencia de Periscope. Entonces pues bueno... Yo... Pero aquí todo suma. Todo suma. Totalmente. Todo suma. Efectivamente. Es como... Cuanto más... Cuanto más conozca la gente la posibilidad de hacer algo. Claro. Creo que es... Es bueno. Es bueno. Pues eso es lo que quería acabar. Eh... Todos estos festivales, todos estos... Y vais a concluir ya en la Joy y a continuación de la Joy... ¿Qué hay? ¿Hay un punto seguido? ¿Hay unos puntos suspensivos? No, no. La Joy es... 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 Es la presentación en Madrid, realmente. Eh... Prácticamente la gira... Va a seguir. Va a seguir. Con lo cual... Si... Todo parece ir como parece... Sí. Se va a alargar... Se va a alargar bastante y por medio van a haber buenas noticias. Eh... Estas noticias hablamos de por ejemplo... No sé si te gustaría porque el otro día lo hablamos con un grupo de... De sacar vinilo o de reeditar... Vinilo tenemos del disco. Ah, lo tenéis. Perdona. Perdona mis conocimientos. Vinilo era de hecho una de las recompensas. Una de las recompensas. Vale. Del crowdfunding. Y... Vamos. Y todas estas sorpresas a dónde van encaminadas. Al directo. Al directo. Al directo. A vernos en directo. Eso dicen, cada dos años ha sido La Tónica, ¿seguirá siendo ese ritmo? Oye, me gusta que la gente conoce. Hostias tienen vinilo, ellos tienen un LP. Eh... Yo creo que... No es que sea La Tónica, a día de hoy la vida natural de los discos ha durado un poco dos años y mis ganas de volverme a sentar y a escribir más o menos han ido con ese periodo de tiempo. Sí. Así que estando así estoy muy a gusto. Sí. No. ¿Y tú dónde te sientes más a gusto? ¿En salas a lo mejor cerradas o en festivales? Pues esto lo pregunto mucho porque no sé si al aire libre tú ves la diferencia sobre todo a la hora de que se escuchen los conciertos o tú... Esto es súper... Este disco, esto ya es algo personal, este disco a la hora de escuchar. Es muy distinto. Es muy distinto. Incluso el repertorio lo hacemos distinto. Sí. Festivales, aire libre, te dan ganas de hacer otras cosas y cuando estás en sala y cuentas con la reverb de la sala y cuentas con la presión sonora de una sala cerrada, te dan ganas. A nosotros es de hacer una cosa y al público es de escuchar otra. Y estamos súper a gusto en las dos, incluso estamos a gusto haciendo un acústico. La verdad que el modelo tiene ese abanico amplio que nos permite tocar en muchos formatos y disfrutar todos. ¿Alguna vez te han pedido una foto? ¿Una foto firmada estás diciendo por aquí? Bueno, no sé, pero habían preguntado algo antes que me ha parecido bastante interesante que yo lo llamo como el vacío del artista. ¿Qué pasaría si algún día no se te ocurriera nada y dijeras, ojo, es que ya a la hora de componer o no tienes ese miedo? No, yo creo que ese miedo lo tienes un poco al principio. Sí. Al principio cuando… pero te das cuenta con el tiempo que… que no, que sigues escribiendo y de hecho sigues mejorando. Y tú también, o sea, pones primero la música, luego la letra… Primero música, melodía y luego letra. Es como… no lo sé, es como si le dices a un abogado, tienes miedo de… de perder… De llegar un momento de no saber defender… y es casi lo contrario, es no, o sea, con los años sé más, con lo cual con los años soy mejor abogado en… 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 No, dicen primero letra y después instrumental. Cada uno… Eso cada uno… cada uno… Yo solo lo he intentado una vez escribir y luego voy en la letra y me quedó… parecía… Góngora. Sí. Y era… era… era patético. Sí. Y entonces, yo estoy a gusto haciéndolo antes. Bueno, estamos en el Café Colón de Madrid, es que él estaba hablando de Góngora muy bien, porque con este calor aquí por lo menos estamos… estamos bien fresquitos y le agradecemos por supuesto al Café Colón pues que nos haya… nos haya cedido este espacio… este espacio para… para estar aquí, es que estábamos hablando de que el teatro está aquí al lado y hablamos de Góngora y… y… y de estos clásicos, que está aquí la venganza de Don Mendo y… y todas estas cosas. ¿A ti te gusta el teatro? ¿Te gusta… No, no. No me gusta… ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hago mi tiempo libre? Pues… si puedo… si puedo… ver amigos. Sí. Sí. Sobre todo intentar buscar ese tiempo libre para estar con ellos. Sí. Intento… rodearme de mis amigos. Ayer precisamente estuve con dos amigos hace mucho tiempo que no veía. Ah. Estuvimos cenando y luego tomándonos un helado y dije… creo que hace mucho tiempo que… que no tenía una reunión así, tan normal, sin acabar ciegos y… y sin acabar por ahí de fiesta. Me apetecía… Bueno, de hecho, tenían dudas, porque estábamos hablando de todo eso, de que estábamos tomando agua. 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 No es vodka ni… ni nada parecido. Así que ya por último, deseos para un futuro, Borja. Pues… yo lo que más deseo fervientemente es… eh… seguir en esto, seguir escribiendo, seguir mejorando y que haya cada vez más gente fuera dispuesta a… a escucharnos y… y a entender… a entender lo que hacemos. No creo que sea una… una petición muy… 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 distinta a lo que… pediría cada… cada una de las personas que se dedica a lo que le gusta. Bueno, pues con ese deseo nos quedamos, por supuesto, Borja. Muchísimo éxito, le veremos, ya sabéis, Granada, Sao, en Sevilla, en el Interestelar y en la Joy aquí en Madrid, entre otras muchas fechas que tenéis que consultar, por supuesto, en su página web, Modelo de Respuesta Polar, ya sabéis. Un placer. Un placer. Un placer a todos y muchísimas gracias y muchísimo… Encantado. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.